El próximo viernes 25 de septiembre se producirá la reapertura del Teatro Olivares Bea con un concierto a cargo de quinteto de miembros de la banda de música municipal Vicente Gómez Arzuela. La entrada será gratuita, pero será necesaria una reserva previa, llamando al teléfono de la Delegación de Cultura 956 70 30 13, en la que ya se asignará el número y la fila de la butaca a ocupar por cada persona. Cuando, antes de que ocurriera el dichoso 14 de marzo, estábamos con todos los trabajos de las nuevas butacas y de toda la rehabilitación del Teatro Olivares Bea, no nos imaginábamos que la reapertura iba a ser así en estas condiciones. Hemos tenido en cuenta, me gustaría enfatizar en que hemos tenido en cuenta todas las medidas de seguridad, tanto las dispuestas por el Ministerio como por la Junta de Andalucía, que el aforo del Teatro se queda al 65%, tal y como nos indican las autoridades, y que se ha hecho tanto un plan de contingencia por parte de Protección Civil como toda la prevención desde el Servicio de Riesgos Laborales del Ayuntamiento para todos los trabajadores, así como el control del aforo y la disposición del mismo. El protocolo de seguridad será las medidas básicas, el uso obligatorio de mascarilla durante todo el tiempo que dure la actuación, la desinfección de manos con gel hidroalcohólico que estará disponible allí en el teatro, mantener la distancia interpersonal de un metro y medio. Aparte, bueno, pues se deberá, con las nuevas butacas que tenemos, ya todas están numeradas, con las filas y el número de butacas, se deberá ocupar la butaca preasignada para así evitar aglomeraciones. Se realizará también un control de temperatura antes de entrar en las instalaciones. Si alguien tiene más de 37,5 de temperatura, no podrá acceder a las mismas. Y el teatro se desinfechará en profundidad tanto antes como después de cada actuación. Es por eso que solamente vamos a tener una actuación al día y no habrá segundos pasos. Me gustaría hacer hincapié en que, bueno, que tenemos que seguir apostando por la cultura, que tenemos que seguir presentando una programación porque tenemos que seguir adelante. Tenemos que apostar por una cultura segura, poniendo la salud por encima de todo, pero también dándole mucha importancia a la cultura. En los próximos días presentaremos la programación del mes de octubre y del mes de noviembre. En octubre adelanto que seguiremos con las jornadas de octubre historia. En noviembre con el noviembre literario. Además, bueno, hay algunos conciertos y demás. Como digo, siempre manteniendo todas las medidas de seguridad con un estricto cumplimiento. Desde aquí, bueno, animo a los vecinos y vecinas de Arco a que se interesen por la programación, a que acudan, porque les puedo garantizar que nunca organizaría nada en lo que no esté completamente segura, que no se van a producir aglomeraciones y que se va a cumplir con todas las medidas de seguridad.